Amor a la ligera capullo que a flor no llega Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a la ligera y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, que nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tontería? Y no me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Ay, tú me llevas este amor a la ligera y amor ligero pronto se olvida Amor a la ligera capullo que a flor no llega Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Yo sé muy bien que nos queremos Pero será cuando Dios diga Si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero Pero no puedo, vivita mía Y no me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Ay tú me llevas este amor a la ligera Y amor ligero pronto se olvida Amor a la ligera capullo Que a flor no llega Amor a la ligera capullo Que a flor no llega Amor a la ligera capullo Que a flor no llega No, no corras Que de la prisa no queda nada Mi amor Amor a la ligera capullo Que a flor no llega Quiero pensar mis cosas bien Y no perder mi vida también No, 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 no Amor a la ligera capullo Que a flor no llega En la pan En la pan En el amor Siempre causa penas Al corazón No, 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 no La ligera capullo Que a flor no llega La felicidad Esquiva Aquí en la busca de prisa Música Música Música